No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma. Entonces, a esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter. Humillación, acepto todo, prefiero esto que esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y además no poner en riesgo la vida de los mexicanos y no quiero que haya daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos.